¡Vamos a cantar! Ritmo, ritmo de esa noche ¡Venga, arriba, arriba, arriba! Ritmo, ritmo de la noche ¡Cantamos fuerte! Ritmo, ritmo de la noche Ritmo, ritmo de la noche ¡Venga vosotros! Ritmo de la noche ¡Sí señor! ¡El chiquil espíritu! Ritmo, ritmo de la noche ¡No, me está la chiquilada, arriba! ¡Muy buenas noches! ¡Tomamos en relevo esta magnífica formación estudiada como son! Tequila, aplauso grande de todos, por favor Para tequila, grande, grande, grande ¡Bravo, bravo, bravo, bravo!